¿Cómo están? Hoy es 20 de agosto, les saludamos Fernando Girón. Y por aquí Elena Sánchez, estas son las 5 del 51. El gobernador Ron DeSantis dijo ayer que el sur de la Florida podría estar cerca de entrar en la segunda fase de reapertura. Citó la mejoría de los números en la lucha contra el COVID-19 y dijo que pronto va a trasladar a los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach a una fase menos restrictiva de su plan de reapertura. Pero antes, por supuesto, de decidir esto, va a hablar con las autoridades locales. Ya arrestaron al novio de la joven madre hispana asesinada apuñaladas en el condado Broward. Las autoridades investigan si este sujeto escapó de la escena del crimen ubicada en el 4700 de la avenida 9 del noroeste de Sunrise. Belkis Rosales fue hallada muerta dentro de la vivienda. Se ignora si el arrestado vivía en la casa con la víctima. Las escuelas públicas de Miami-Dade van a comenzar una semana de bienvenida para ayudar a los padres en la educación a distancia. Durante esa semana, previo al inicio de clases virtuales, les van a presentar las rutinas y prácticas de Mi Escuela en Línea. Las sesiones van a estar en inglés, español y también en creole y van a abarcar a unos 60 temas. Será a partir del próximo lunes 24. Continúa creciendo el brote de San Moneda en las cebollas. Ahora hay más de 800 casos en Estados Unidos. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades cree que estas cebollas contaminadas son de la empresa Thompson International, que ya ordenó su salida del mercado. Si tiene algunas en casa y no sabe de qué empresas son, se recomienda que las tire a la basura. Los fanáticos de Harry Potter van a estar muy felices en Tokio, Japón. Van a construir un parque inspirado en este maravilloso personaje y se espera que esté listo por allá en el 2023. Será el segundo parque interactivo de la franquicia porque el primero está en Londres. La empresa estadounidense Warner Bros. y la compañía japonesa de trenes Cebu serán los encargados de construirlo. Hay que preguntarle, Adrián, si iría hasta Tokio para visitar el parque. Claro que sí, cuando tenga tiempo porque hoy será un día bien ocupado en el sur de la Florida. Si bien es cierto que en la mañana tendremos algo de lluvias y tormentas aisladas hacia la tarde. 60% de lluvia intensa con tormentas eléctricas no se descarta la posibilidad de tiempo severo e inundaciones locales. Así que por favor, conduzca con cuidado, descargue nuestra aplicación y ahora siga con más noticias. Gracias, Adrián. Para más información no olviden visitar nuestra página telemundo51.com o descargar la aplicación móvil de Telemundo 51. Como siempre, gracias por su sintonía y nos vemos mañana en primera edición. Además un día especial porque es viernes, muy temprano, aquí por Telemundo 51. Los esperamos.